El viejito lindo y querido que nos unió a los colombianos, Don José Néstor Pekerman Crimen. Podrá tener muchos detractores, pero lo que sí es seguro es que este viejito canoso nos dio muchas alegrías y borracheras. ¿O acaso quién nos celebró gracias a este viejito? ¿Por qué? Ya te lo cuento. En Historia Chimbitas, volvimos al Mundial y... ¡Yes! Mágico 5 de enero de 2012 cuando se dio la noticia. Colombia volvía a tener un técnico extranjero, alguien de peso, alguien que cambiaría esa mentalidad de derrota que tuvimos por un largo tiempo. El que eliminó de nuestras cabezas el perder es ganar un poco. Hacer unos ganadores de respeto. Como por ejemplo, llegar al tercer puesto del ranking FIFA. ¿Qué ha hecho Pekerman? Ni más ni menos que ser el técnico que haría debutar a Messi con la absoluta. El director técnico de una de las argentinas sub-20 más poderosas del siglo XXI. El encargado de descubrir a esas joyas argentinas y que hoy le dan grandes recompensas a la absoluta Argentina. Y como si fuera poco, el que hizo que el himno nacional colombiano volviera a sonar después de 16 años en el Mundial de Fútbol 2014. Y después de eso, volvernos a llevar a Rusia 2018.